Muy buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, muy buenos días resto del mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un entrega más, sí señor, de este tren mañanero deportivo que no se detiene, el toque de queda a nivel nacional, el toque de queda en la República Dominicana y un chismás en materia deportiva. A Dios las gracias, a nuestro señor las gracias por concedernos esta dicha, este privilegio, este honor de poder estar en esta cabina de CDN Radio, la cual está ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, Quisqueya la Bella, el mejor país del mundo, el país que todos desean, el país que todos golos sean, el país que todos los atletas quieren venir a vacacionar, a comprar terrenos, a comprar casas, a hacer y deshacer. Eso es este país, República Dominicana. Bendecidos por Dios en este ombligo de la semana, en este Ecuador de la semana, miércoles 20 de marzo del año 2024. Transmitimos para la 92.5, Gran Santo Domingo, zona sur y este. Transmitimos en la 89.7 para toda la región norte. Atención a nuestra gente de Santiago, que pronto vamos a hacerle un swing para allá, vamos a hacer un swing el fin de semana para Santiago. Y pues nuestra gente de Punta Cana, quienes nos sintonizan a través de la 89.9 frecuencia modulada. Pero además, agradecemos a todas las personas que desde tempranito, pues nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, Mañana Deportiva TV. Estamos allí, así es que ya usted sabe, como siempre digo, si usted presenta algún inconveniente en las vías tradicionales, en las emisoras locales, usted puede correr en un dispositivo electrónico a nuestro canal de YouTube. Mañana Deportiva TV, que a propósito, también estamos en Twitter y en Instagram. Estamos tanto en Twitter como en Instagram, como Mañana Deportiva TV. Así es que ya saben, dejen el reporte de sintonía, porque en un ratito vamos a estar saludándoles. El señor Alexis Rojas está en los controles. Programa encabezado, por supuesto, por Jan, como lo que queda. Jan Sempujol, Cisatowski y Terrero encabezan este espacio. Eliezer González viene de camino. Un servidor, David Terrero. Y pues, por supuesto, como cada mañana, tempranito, aquí en la cabina, mi hermano, mi amigo y mi colega, Franmer Hernández, ya está con nosotros y pues pasamos a darle los buenos días. Muy buenos días a esa persona que siempre está ahí en sintonía con Mañana Deportiva. Se acabó la espera. Ay, sí, pero vea que ya se está jugando. Sí, ya se está jugando de aquel lado del mundo. Cero a cero, ya Otani conectó su primer imparable. Muy fuerte, el nipón, muy fuerte el nipón. Sí, ya hoy se le da lo que es inicio, el opening day de la MLB, el mejor béisbol del mundo. Ahí, 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 ahí. Ese partido se encuentra cero a cero. Recuerde que están jugando en Corea. En Seúl. En Seúl, Corea. No, no, ese partido está un a cero. Ya los padres de San Diego. Madrugaron. Sí, ya anotaron una carrera. Vamos a hacer el... Bueno, mientras actualizamos, hay que recordarle a nuestra gente que hay que iniciar el día con el pie derecho. Un swing. Usted abrió los ojos, le dio gracias a Dios. Usted se está trasladando hacia su lugar de trabajo, hacia el centro de estudio de sus hijos. Usted se está trasladando para donde quiera aquí en la República Dominicana. Recuerde que hay que comenzar el día con el pie derecho y, pues, hacer un swing por los 415. Sí, señor, hay que recordarles a ustedes que ya volvió Juanita y dijo que no volvía, pero también volvió el Crispy Panko Fish. Sí, señor, un mar de sabor en cada mordida. Disfruta de un delicioso sándwich de filete de pescado premium empanizado con queso cheddar, pepinillos, lechuga iceberg y una exquisita salsa de mayonesa picante. Usted dice, bueno, pero que yo soy alérgico al pescado. Usted se le informa a los cajeros y los cajeros, pues, le dicen a los encargados de preparar esa rica hamburguesa que le retiren lo que es nocivo para su salud. Si a usted, como a mí, no le gusta el picante, dice, mire, la mayonesa picante, guáldela para otro. Pase por go ahí y deme, pues, ese exquisito Crispy Panko Fish que está a la orden del día. Para usted, por supuesto, tener una buena tarde, ahí están las ensaladas, están las hamburguesas, las ricas hamburguesas, ahí están los frosts, ahí está todo, ahí está el helado para que usted pueda completar su día con nuestra gente de Wendy's. Usted que está por las Núñez de Cáceres, usted que está por la Tiradentes, usted que está por la República de Colombia, donde quiera que usted se mueva hay una sucursal de Wendy's, las cuales, pues, ya tienen las puertas abiertas para servirles. De 7 a 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana, solo en Wendy's. También recuerden que Jeje Motors, Jeje Motors es patrocinador oficial de este espacio Mañana Deportiva, es la goma y el tubo de los dominicanos. Porque Andapichao lo quitaron hace rato. Deje de exponerse al calor incesante, deje de exponerse a la delincuencia, a las lluvias, a tantas cosas que suceden a lo largo del día, y pues vaya y consuma, vaya y compre, vaya y adquiera una goma y un tubo 100% garantizado. Solo nuestra gente de Jeje Motors, de Villa Tapia, para el mundo, quienes además tienen las piezas de los motores Hout y Hout Limited. Así es que ya saben, Jeje Motors es la goma y el tubo de los dominicanos. Y de inmediato le damos los buenos días al señor Eliacer González, el tío Eli, quien está con nosotros en este ombliguito de la semana. Hoy me voy a aportar bien, hoy me voy a aportar bien. Buenos días, República Dominicana. No, después de esa tanda. No, hombre, no, es un hombre que ya está acostumbrado. Yo me aporto bien, hasta yo me aporto bien. Está acostumbrado a eso. Buenos días, República Dominicana, buenos días a la comunidad internacional. Lo va a provocar. Que nos siga. Tengo una pregunta para él. Qué cosa. Para mí es un honor, un privilegio siempre estar con ustedes una vez más, dímelo. Mira, recapitulando, está un acero, un sencillo de Sander Bogart. Eh, y ganan los padres de San Diego. Hasta el momento ningún dominicano ha conectado a Dejil. ¿Cómo? ¿Sander Bogart ya valió? Sí. Un acero se encuentra en ese partido, abriendo la cuarta entrada. Hay que arreglar. Recordando que es un juego ya de temporada, no de frente. Sí, temporada regular. Oficialmente inició la temporada del béisbol de las grandes ligas, aunque para este lado del mundo, la temporada iniciará el 28 de este mes. Inició para allá, para Asia, pero pues ya para este lado iniciará el próximo 28 de este presente mes de marzo. Ven acá, muchachones. Ayer vi que se estuvo celebrando el Día del Hombre. Oye eso. ¿Cómo? Porque a nosotros nadie nos dijo nada. Pero el Día de la Mujer es un escándalo, es un escándalo. Y rifan guau, y rifan jipetas. Pero compra de flores y 17.500 posts en las redes sociales. ¿Qué pasó? Y a los hombres... A mí nadie me felicitó. Bueno, yo sí celebro en mi Día del Hombre ayer me fue muy bien. ¿Qué? Muy bien. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. Uy, pero esa risa media pícara. Muy bien que me fue. Pero esa risa media pícara. Con los cachetes como... Pero más o menos, ¿cómo a qué hora le fue bien? Porque también mandó un radio quillado como a las 10 de la noche. No, después de ahí. Le iba a entrar a trompar a la gente. Yo iba camino a que me fuera bien ahí. Ah, ok. ¿A qué hora? A la 10. No, pues ya no amplíen. No amplíen noticias. No amplíen noticias. Miren, señores, de verdad, gracias por el reporte de sintonía a través de las diferentes redes sociales y en nuestra plataforma de YouTube. Y pues para iniciar este día o esta jornada un tanto diferente, señores, hay algo que a mí me llama verdaderamente a la atención a propósito del partido que tuvimos el privilegio de transmitir en CDN Radio. Ayer, entre Dallas Mavericks y San Antonio Spurs, trabajazo de Dallas Mavericks, a pesar de contar con un Luka Doncic bastante diezmado, quizás a un 30, 40% por sus condiciones físicas. Pero es una situación con Kyrie Irving. Y es que Kyrie Irving está en el tiempo del Ramadán. Que es un tiempo de ayuno de antes que salga el sol, llámese 4 o 5 de la mañana, hasta la puesta del sol. Cero comida, cero líquido. Oiga esto, cero comida, cero líquido. Y el señor Kyrie Irving está rindiendo como una superestrella. En algún momento de la temporada muerta, yo decía acá, cónchale, pero un equipo contendor al título va a asumir ese riesgo. O sea, yo me fui un poco más lejos. El riesgo, ¿cuál es el riesgo? De entrar en la última parte de la temporada regular, que ya está próxima a concluir, con un jugador que te tiene que jugar 40 minutos en ayuno. Que cuando encesta el famoso tiro este para ganar con el izquierdazo sobre Nikola Jokic. Él dijo, ayúdame eso. Sí, y él dijo, esto fue un milagro. Sí. Porque yo estaba jugando 48 minutos en ayuna. Esto sin lugar a dudas fue un milagro. Y es algo que personalmente a mí me llama mucho a la atención. Pero él ayuna en cada partido, él ayuna en ese partido específico. Todos los días. Todos los días para... Durante el Ramadán, sí. Exacto. En este caso, o en este año, el Ramadán comprende de el domingo 10 de marzo hasta el martes 9 de abril. Ya, tú sí. Todo un mes ayunando antes de que salga el sol hasta la puesta del sol. Que eso es una locura. Entonces, debe comer, debe comer antes de amanecer. En buen dominicano, él llega al estadio, al complejo sin desayunar. Normal. Empate diente en buen dominicano, exacto. Y así ese tipo está teniendo actuaciones bastante. Pero es sin agua también, David. Sí, lo que digo. Sin líquido. Que siga así. Sin líquido. Que siga así, aunque se acabe el Ramadán, pues se está rindiendo. No, porque es que eso es por la práctica de su religión. Ahora yo te voy a decir algo. Yo no sé qué es lo que tiene ese tipo, pero él no se... Tú sabes lo que tú no caes en la cancha, ni morirte ni nada. Es una locura. Sin agua, loco. Eso es una locura. Y sin comida. No, no, él no está acostumbrado. En los últimos años sí. ¿Tú crees que eres tú? Que le quedan las 12 y tienes que buscar el picoteo. Y si no hay picoteo, te riega. Bueno, pero caramba. Sin agua viejo. Y todo el mundo dando a la neverita que está ahí. Ese hombre loco de mi sol. Ese hombre no le pica la moquita. A él le afectó la temporada pasada, porque recuerdo una escena en la cual, luego de un partido... Sí, le dio unas náuseas. Le dio unas náuseas y tuvo que buscar unos guineos de una cosa. Porque caramba, el baloncesto... Se fue a picar las religiones. No, porque fue después. Ok. Fue después, porque te repito, el ayuno es... Antes de que salga el sol, hasta la puesta. Pero es que está listo. ¿Entiendes? Sí. O sea, ese estómago está... A ver, se levanta a las 5 de la mañana, se come un par de cositas. No. Es antes. No, hija, es antes. Es antes. Es antes. Antes es que salga el sol. No, pero... A las 5 de la mañana el sol no ha salido. Entonces come lo suyo ahí, tranquilo y campan. Realmente, 4 y pico, 5 de la mañana, hasta que el sol... Sí, el sol no ha salido, pero a las 5 de la mañana él se... O sea, que a las 2 de la mañana él se pone unas alturas de él. Sí, normal, tranquilo. No, olvídense de eso. O sea, que él llega al partido con un par de cositas en la reserva ya. Fácilmente usted va a la casa de Karen y lo encuentra a las 3 de la mañana, fajao. Exactamente. Y qué es lo que es lo que ahorita el ramadán. No, pero eso es por la práctica religiosa. Y mira, esta práctica religiosa, que es básicamente musulmán, ¿verdad? El islamismo y ese tipo de cosas, son bastante rectos. Ellos son, señores, RT, lo que uno le llama RT, RT aquí, con lo evangélico vieja escuela, como uno le llama en República Dominicana. Ellos son sumamente estrictos con eso. De hecho, quienes ellos sorprenden que no tenga una condición médica, porque hay, hay que decir también que hay condiciones por las cuales una persona no necesariamente debe ayunar. Si tiene una condición, si tiene, ¿verdad? Diabetes, alguna condición especial. Pero si algún compañero de religión le sorprende en rebeldía, dominicanamente hablándolo, chivatea. Sí. Sí. O sea, que no encuentra a él chivateado. Y que bajándose un picapollo antes del juego, chivateado. Si tiene un compañero de religión ahí, un Enes Canter, una de esa gente, ¿entiendes? Por lo estricto que es. Así que, de verdad, yo no sé cómo ese muchacho, pues, genera fuerza, sobre todo los fines de semana cuando tiene un poco temprano. Con unos incienso a la cancha. Oh, sí, papá Candelo le pusieron eso. Sí. ¿Qué es esto? Sí, pero el muchacho está bien comido, vitamina. Eso no somos nosotros. No, vi que estaba ya dos días a jugar. ¿Cómo dos días? Para que tú veas cómo uno quedó con suplente. Maestro, si yo no como el mediodía, yo estoy viendo nimita, nimita estoy viendo. Así es que quería iniciar de esa manera, para iniciar un poco distinto, porque atención a nuestros amigos, pues, tenemos una conversación interesante que sostuvo Jansen Pujols en los campos de entrenamientos. ¿Me confirma? Sí, con Pedro Martínez. ¿La de Pedro va hoy? Creo que sí. Bueno. Domínguez, con Domínguez, ¿no? Jason Domínguez. Vamos a tener a un jugador de grandes ligas. Además, intentaremos hacer contacto con Jorge Mateo. Atención, seguimos con la saga de jugadores que llegan a las filas de los leones del escogido. Así es que puede que esté dando declaraciones importantes, como la dio el día de ayer Sócrates Brito, quien a propósito, si usted no escuchó, usted puede ir al canal de YouTube y escuchar esa conversación bastante interesante que sostuvimos con Sócrates Brito ayer. 113-107, Dallas sobre San Antonio. Luka Doncic con un triple doble, pero con muy malos porcentajes. 115-112, Denver Nuggets sobre Minnesota Timberwolves. 104-101, Pelicans sobre Brooklyn. 112-92, Orlando sobre Charlotte. Y finalmente, 137-114, Houston Rockets, quienes están peleando fuertemente por una plaza en el play-in, vencieron a Washington Wizards con 42 maracas de Jalen Green. Dos cosas. Número uno, si vamos a tener a Jorge, entonces Pedro sería el viernes. Correcto. Y señala el colega Luis Ferreras, bendiciones y saludos para él, que Jaquino Lajuan hacía el ayuno de Ramadán con los Houston Rockets y Chen Green en las grandes ligas también lo hacía. Así que gracias al colega Luis Ferreras. Sí, es que las religiones no escapan del mundo. Claro que no. Hay artistas que profesan una, hay deportistas que profesan una y así sucesivamente. Y yo creo que lo extraño es cuando uno ve a uno de ellos declarándose que no creen en nada, ¿verdad? Eso es lo más extraño, porque el mundo es un poquito complicado en ese sentido. La gente, todo el mundo, y es un derecho, si se quiere, hasta universal. Todo el mundo tiene el derecho a creer en lo que quiera, pero la gente va a ser alma cuando alguien no cree en nada. Pero es su derecho también a no creer en nada. Cada quien tiene derecho a creer lo que entienda. Eso es correcto, eso es así. Mi estimados, ¿hay grandes ligas? Sí. ¿Y siete llaves? No sé. Antes de ir a grandes ligas, el hombre tronó de nuevo, Bauer. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, pasamos de caería a Bauer. ¡Wow! ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Eva firmó un contrato para lanzar cinco partidos con los Diablos Rojos de México. Equipo de Robinson Cano. De Robinson Cano. Y por ahí está aquí, ¿no? También, ahí está aquí. También con Diablos Rojos. Y él dice, o dijo, expresó en su cuenta de Twitter, que le van a lanzar a los Yankees. Oh, sí, sí. El 24 de este mes. Sí. Buscando preventa, buscando preventa. Sí, él ha cogido, puso para el yojito. ¿Le ha cogido? ¿Le ha cogido, sí. O que estás ready para la pichada en República Dominicana? Sí, el ha cogido mediáticamente. Te imaginas a Bauer en el Coloso. Bauer, para Bauer pichar que tiene que cobrar, será de 50 mil dólares para abajo. Sí, claro. No, como él está, es jugada de gratis. A mí no me sorprende que haya sido él que llamó a los Diablos Rojos de México. ¡Alo! Yo le quiero pichar a los Yankees, el 24. Él tiene un José Ofeo, ¿verdad? Poco por dinero, ¿no? Él dijo que está dispuesto a firmar el sueldo mínimo. En las grandes ligas. Yo creo que el tema de Bauer y Lidón sería interesante. Ah, no, pero vamos a soñar por ahí, eso no va a pasar. No, no, pero espérate. Lo que yo temo es cómo se vaya a comportar en este país. Porque si Bauer tiene tornillos sueltos, hace rato en el sistema de Estados Unidos, yo no me imagino a la República Dominicana. Yo no me imagino porque aquí... Yo lo que sé es que si pisa aquí, se queda a vivir aquí en Villa Mella, con una cariñosa. Eso es lo que te estoy diciendo. Es el que es contento. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque él está fuera de la grande liga, es porque él es muy feliz. Sí. Porque vive la vida muy feliz. Sí, la contentura. Sí, porque es demasiado contento. Eso está bien. No, como que está bien. Eso está bien. Que gocen, que gocen su vida. Ese es mi temor. Que disfruten. El gozo le dañó la carrera. Se excedió de ese gozo, se excedió. Definitivamente. ¿Cuáles son sus favoritos para los diferentes premios? Tomando en cuenta todo, ¿verdad? Factor salud, todo. ¿Cuál es su favorito? El Sayon, jugador más valioso, novato del año. Si ya ustedes han hecho ese análisis con relación a Grandes Ligas. Está temprano para mí todavía, pero hay un hombre que yo pienso que siempre van a estar en la conversación. En la Liga Nacional todos los peloteros los doyos van a estar en la conversación. Sí, claro. Acuña, obligatoriamente para mí. Y... ¿Qué te digo? Ojalá Fernando Tati pueda estar ahí, pero yo no. Es un dark host, cuidado. Pero tengo, tengo, tengo mil ligeras dudas por lo que yo vi la temporada pasada. Junior no bateó como él bateaba antes de la suspensión. No fue un mal año, para que no se confundan, porque de una vez quieren tergiversar el asunto. No fue un mal año ofensivo, pero no se pareció, no se pareció en comparación al bateador de 2021. El de 2023 fue un peloterito. Sí, de acuerdo contigo, pero yo creo que esta temporada será tipo 2021, porque ya no tiene esa presión mediática. Por lo menos esa presión de la prensa, tú sabes, como la tendencia a realizarles preguntas incómodas sobre el tema que él, sabes, como que ya él no va a tener esa distracción. Va a poder concentrarse un poco más en lo que es su juego, tanto ofensivo como defensivo. Y yo apuesto, apuesto de que Fernando Tatis Jr. estará en esa conversación por el jugador más valioso. Yo, ojalá que sí, él tiene todo el talento para hacerlo. Sí, el talento lo tiene. Es lo que digo, porque ya para el jugador más valioso se toma en cuenta muchas cosas. No tan solo la producción con el bate, sino también con el guante. Y él viene de ser guante de platino. Claro. Entiendo, o sea, que si él pone una temporada, digamos, de 30 cuadrangulares, 90, 95 carreras impulsadas, sumado eso a sus aportes defensivos, sin dudas que hay que poner en esa conversación del más valioso a Tatis Jr. Lo que pasa con él, la tendencia ha sido, durante toda su carrera, lesión y que no aguanta. Cierto. Porque en su mejor año que competía para el MVP 2021, se cayó al final. Sí, pero yo ese año se lo ganó Harper. Sí, claro. Y en ese año, pero Harper valió. Sí, merecido. Aunque lo de Harper fue en el último tramo, precisamente cuando Tatis se había caído, Harper comenzaba o emprendía su vuelo, quizás por eso, porque es como la última impresión, lo que se le queda al votante generalmente. Claro, y luego este año también se cayó. En su primer año que competía, el novato del año, valga la redundancia, compite a Alonso, se lesiona cuando juega como 80 partidos. O sea, la carrera de él, el año, yo creo que Tatis todavía, no sé si ya lo hizo, nunca ha jugado 140 juegos en grandes ligas. Sí, eso está por verse, que él pueda atravesar esa cifra. Entonces, al final, de eso se trata. Yo no creo realmente que San Diego haya pagado por el pelotero de la temporada pasada, sino por la del 2021. Nosotros, como dominicanos, adolecemos de dos grandes peloteros, pero que suelen caerse en la segunda parte de la temporada, o que hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque no podemos predecir el futuro. Es el caso de Fernando Tatis Jr. y el caso de José Ramírez. Sí. O sea, José Ramírez comienza la temporada con el pie derecho, el izquierdo y todo lo que uno quiera. Pero a medida va pasando la temporada, parece que la fatiga le cobra impuestos y le cobra con bastante creces. José Ramírez que compitió, el jugador más valioso, la temporada de 2017 con José Altuve y Aaron George, que debió haber ganado Aaron George. Sí. Aunque se me quille, los chamos son míos, pero no se parecen. De hecho, yo no creo tampoco que José Altuve ya tenga una mejor temporada que Ramírez ese año. Sí, el año pasado jugó 141 partidos. Pero ya ahí nadie habla del famoso... ¿Cuántos jugó? 141. O sea, que estuvo... El primer avión en su carrera, pasó la cifra de los 140. O sea, que estuvo 100% saludable, porque recordemos que se pierde unos cuantos juegos por el tema aquel de suspensión. Que con el premio ese que te estoy mencionando de José Altuve, ya ahí nadie habla de racismo, de que la tienen en contra de los latinos. Le ganó al pelotero que es básicamente uno de los tres símbolos de Grandes Ligas en la actualidad. Le ganó el premio. Yo no le voy a decir que se lo dieron, porque compitieron. Claro. Pero yo no creo que ese premio era de José Altuve. Cada vez que tengo la oportunidad de recordarlo, lo digo. De hecho, cuando estoy diciéndole a la gente que se saque de eso y que hay racismo en la cabeza, traigo a colación ese premio más reciente. No, ese hay muchos otros. Ese hay muchos otros, pero por ejemplo, Domingo Germán sigue en Grandes Ligas. Sí, claro. A pesar de todo, a pesar de todo sigue en Grandes Ligas Domingo Germán. Sí, sí, problema de alcoholismo, problema de violencia. Todo el asunto de las sustancias, la gorra, tramposo, problemas conductuales dentro y fuera del terreno. Bueno, o sea, ¿qué no ha hecho Domingo Germán para no estar hoy día en Grandes Ligas? Está ahí, está ahí. Y todavía está en Grandes Ligas. Lo que pasa es que las Grandes Ligas a veces es como la justicia de aquí. Sí, es decir, como la justicia de aquí. Que mientras más grande sea la figura, más grande es el escándalo. Sí. Buen punto. Sí, buen punto. Porque Germán tal vez no es una figura, no es una superestrella, puede pasar desapercibido. Sí. O no es lo mismo Trevor Bauer, que en su momento fue uno de los mejores lanzadores, y así él fue. 100%. Todos sabemos lo de Wander Franco dentro del terreno. Son figuras a seguir, son figuras que son la cara de un equipo, y entiendo que yo entiendo que por eso el mensaje a mandar con ello es más drástico que tal vez con un jugador que pueda pasar desapercibido, que tú te acuerdes de él cuando va a lanzar, en el caso de Germán, que estaba ante tanto las luces en el Yankee Stadium. Y entiendo yo que por eso puede ser que todavía esté... Alex Rodríguez en su momento. Yo creo que realmente tiene que ver a veces con algunos indicadores de lo que pasa detrás que uno no lo ve, porque en el momento, por ejemplo, a Rolly Chatman. Sí, también. Que no va a terminar en el Salón de la Fama posiblemente por el tema de que tuvo un... violó la política de violencia doméstica de grandes ligas. Y él tuvo ese percance en la cúspide de su carrera, venía de ganar en la Serie Mundial básicamente, siendo uno de los mejores cerradores de los últimos 15 años en la pelota. Y lo vemos ahí en grandes ligas. Sí, hay muchos que se han salvado. En el mismo caso del dominicano Marcelo Osuna tuvo un problema también de alcoholismo, tuvo problemas con la esposa. Sí, pero es lo que tú dices. Yo pensé... Yo pensé... Él no era... Yo pensé, no, yo me voy más lejos. Yo pensé que su carrera iba a acabar ahí mismo. Yo no, yo me voy más lejos. ¿Qué es Rosenthal? Oye. ¿Rusenthal de México? ¿Quién Rosenthal? El insider de... Ah, pensé que era el jugador de Rosenthal, que era de los que también lo afuerearon. Ah, también, ese lo afuerearon. ¿Quién Rosenthal reportó la semana de cuando Osuna tuvo el problema, su último percance? Le dio como... Le dio un plazo como de un mes para que lo bravo, lo deje libre y lo bravo. Después de ahí vino la temporada que vino y metió... Pero él estaba en la cual la roja. Claro, porque... Es un momento que se habló de eso. Y duró abril, porque el año pasado él prendió en mayo. Pero en abril yo creo que salieron informaciones de que posiblemente iba a ser colocado en asignación. Sí, claro. Y en el momento que Rosenthal dijo eso, tratándose de ese tipo, eso fue que él lo oyó en una oficina. Sí. Ahí se metió Dios y le salvó la carrera a Marcel. Porque el Rosenthal no va a salir a hablar de cómo me levanto yo. Dice, ¿qué voy a decir hoy? Eso no es así, ¿no? Ah, eso es lo que ha pasado con Clayton Kerchard. No, no. No, pero no de ese muchacho, tranquilo. Pero bien, siguiendo en el tema, yo entiendo que eso es el factor principal que puede ser. Superestrella de Renombre ponen aquí, como decimos aquí, ponen el huevo. O quizás, o quizás... Tratan de bajarle la pesada por ahí. Bueno, es que también ha habido muchos casos. Tú mencionabas a Russell. Sí. José Reyes también. Sí, pero ya en el ocaso de su carrera ya... Sí, no, pero estamos... Pero yo creo que también hay muchos casos que uno no le... No me parece que el Castro no se rellevera durado dos años más en Grandes Ligas. Tal vez tres. El rey estaba robando. Y el ocaso de su carrera básicamente inicia como con eso. Porque la suspensión y luego como poco tiempo de juego. Y es después ya que los Mets, cuando se lo llevan la última vez, le dan como una mayor prioridad para que juegue. O sea, sí. José Reyes yo siento también que fue un poquito marginado después de su tema. El caso de Jackson Holiday, para continuar con el tema, ¿verdad? Sí, ese es mi favorito a Novato del Año. Jackson Holiday. ¿Tú crees que Jackson Holiday y los Orioles del Baltimore son tan reales? O sea, claro, Jackson Holiday es el prospecto número uno del béisbol organizado. Pero, ¿repetirán esos Orioles del Baltimore en ese liderato, con ese liderato de la división este? ¿Qué tan real serían esos Orioles del Baltimore? Como para que tú digas, caramba, aquí está los Medias Rojas del Boston del 2003. ¿Está bien? Haciendo competencia con esos Yankees de Nueva York. ¿Son tan reales? En el día de ayer, la MLB hizo una encuesta entre los jugadores de su equipo favorito a ganar la Serie Mundial. Y los Orioles del Baltimore quedaron en la cuarta posición. ¿Cómo va a ser? Preguntándole a los jugadores, ¿qué equipo tú entiendes que puede ganar la Serie Mundial? Por ahí, obviamente, en primer lugar estaban los Doyen. Los Yankees estaban en quinto. No recuerdo el orden, pero estaban los Yankees, que estaban los Orioles. Yo sé que los Orioles estaban en cuarto, y los Doyen estaban en primero. Y se me escapan los otros nombres. Yo lo estaba viendo ahorita ahí. Y si lo dicen ellos, que son los que están dentro del terreno, que saben la capacidad que tienen, todo el mundo sabe lo que pueden hacer esos muchachos. Un equipo joven. ¿Va a ver Orioles por un rato? Todavía en el 2017, el 2028, estaríamos hablando de ese equipo. Y la realidad, ya lo mostraron el año pasado, y nadie fue por tuito. No, claro. Lo de Arizona que llegó, ok. No, porque es la realidad. Arizona llegó. Pero hay el talento de esos muchachos que están ahí. Pero yo creo que eso va a estar muy supeditado a lo que yo pueda lograr con conseguir un cerrador. Porque es que para mí, y lo dije recientemente, la ausencia de Feli Bautista le va a causar a ellos un poquito de estrago. Ahora, con él yo no tendría la menor duda de que van a ser por lo menos los campeones de la Liga Americana. ¿Cómo? Con él. Ah, con el cerrador. Si tuviera el cerrador. Atención, para que no se lo vayan a comer ahorita. No, no, no. Y él no va a joder de año. Sí, el tío Eli dijo que si hubieran tenido el cerrador, gana la división. No, la Liga Americana. Pero con Josh Heider, yo creo que ellos se hubiesen cuadrado. Porque Josh Heider se fue a Houston. Ahora, todo puede cambiar porque en el mercado de cambio, valga la redundancia. Ellos pueden encontrar a alguien que le lleve esa pieza. Ahora, lo mismo hay que hacer con sonó. Los astros de Houston pueden conseguir una pieza en el mercado de cambio. Que lo pongan a ellos de vuelta en el radar. O sea, hay muchos equipos que están a poquitas cosas. De poder dar ese siguiente salto de calidad. Pudiera ser lo mismo Seattle Mariners. Pudieran también en el mercado de cambio agregar algo que uno lo haga ver de forma diferente. Pero eso tienen que ser, para mí, esos son como los equipos de la Liga Americana. Orioles. Que le falta ese, como ese algo para que tú digas, es el equipo perfecto. Marineros. Y mientras tanto, hoy yo me sigo quedando con los Texas Rangers. Es un equipo súper completo. Sí, sólido. Con Rey. Básicamente, su ausencia sigue siendo la misma del año pasado y ya ganaron. Si esos dos tipos tan saludables. Su ausencia era de Higrón y ganaron sin él. Sí. Y si esos dos tipos van hasta saludables, hay problemas. En el caso de Churchill y de... Y sin duda alguna, para mí el mejor campo corto lo tienen ellos, que es Coresive. Sí, Coresive, él tiene que empieza la temporada mínimamente como el mejor campo corto de la Liga. ¿Está 100% saludable? Mínimamente. 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 A usador. No digo mínimamente porque... No es por itriatorner y... Por eso, por eso digo mínimamente porque... Mínimamente. 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 Pedro cuenta con él, él lo dijo en la entrevista que hizo con Jansen, Pedro cuenta con él para esta temporada con Trevor Story. Mínimamente. Mínimamente. Y de la Cruz. Sí. Mínimamente. Toca en esa conversación entre los mejores campos cortos de la liga. Para mí... Este... Mínimoo. Yo no... Ojalá me sorprenda. Mínimًo. Mínimamente. no tengo la duda de que puede hacer, hay que ver lo que puede aportar a la defensiva yo tengo mis dudas en todo con ellos para esta temporada O'Neill Cruz O'Neill Cruz es factor salud y da 45 seguro pero es que O'Neill Cruz es un bárbaro yo tengo mis dudas con ellos dos tú has buscado los números, cómo está él defensivamente, o ha estado no, no estoy hablando ni de defensa o unirle un poquitito mejor que él y en defensa, pero yo no estoy hablando de defensa, en sentido general yo tengo mis dudas, primero con O'Neill por el tema salud y con él y O'Neill yo pienso que tienen lo mismo, tienen problemas de decisiones de hacer swing entonces abanican mucho los grandes ligas grandes ligas tú no vas a tener pegado para los pies para los pies que tú entonces hay que ver obviamente, en términos de talento yo estoy de acuerdo con Framer O'Neill es un tipo que si O'Neill mejora su swing decision va a dar 45 honrones fácil en grandes ligas ese tipo, pero lo ha demostrado siete cuadrangulares líderes de los campos de entrenamiento y ninguno son ninguno son baratos son para allá atrás para los paluelos altos entonces son líneas altas pero unos rápidos rápidos 10 millas por hora una cosa de locos y él se ve como si no hizo ningún esfuerzo para sacarla sí, uno de los swing natural como así como Alex Rodríguez que uno le recuerda un swing así natural pero con mucha fuerza es el de ese muchacho mira con relación a los ponches él ha mejorado mucho ha mejorado mucho en esta pretemporada ¿verdad? claro está él en la temporada regular no se va a enfrentar a los mismos lanzadores ni la misma cantidad de entradas o sea ahora un A's de una rotación te lanza dos entradas en una serie regular tú lo vas a ver cinco, seis, siete entradas que no es lo mismo pero en once partidos se ha ponchado en ocho ocasiones en treinta y un turnos o sea yo creo que es una buena proporción no es la mejor de la mejor pero es una buena proporción y es una mejoría notable en ese sentido ellos son dos jugadores bastante bastante excitantes los dos yo lo que creo es que O'Neill es un poquito más introvertido por eso la gente no se ha dado cuenta de que es un jugador que puede desarrollar las cinco, seis herramientas porque es un tipo más introvertido pero es un tipo que corre bien tira bien ellos tienen condiciones defensivas porque yo no te puedo decir que son malos ellos no le han ido bien pero tienen condiciones tienen oportunidades de mejorar los dos como defensores yo sigo teniendo mis dudas por el tamaño aunque la pelota ha cambiado bastante pero no deja como quiera de representar su acápice de dudas porque fíjense Correa es grande para lesionado y Correa tiene es de 6'4 me parece O'Neill tiene 6'6 6'7 buscando una comparación para mi hermano tío Eli de los campos cortos que subieron prácticamente juntos entre Corey Siegel Francisco Lindon y Carlos Correa Corey Siegel le lleva a todos en promedio de bateo OBP Slogging OPS y OPS plus pero que hay el turno menos exactamente ese es el tema tiene más cuadrangulares que todos no la diferencia de turnos son aquí 80 y algo de turnos con relación entre 80 y 70 turnos con relación entre 80 y 70 partidos no los turnos son 300 turnos la diferencia tiene más cuadrangulares es que eso no está en duda o sea la capacidad de producir el vuelo está Lindor arriba con 14.6 y el Delta en 14.3 es que el tipo batea sin duda tiene que ser uno de los mejores claro y no tengo la menor duda de eso y esa comparación entre el 2021 en los últimos dos años tres años también que la gente se acaba Lindor de las conversaciones todos los años está ahí como quiera lo que las personas no quieren entender señores sáquense de la cabeza el cuánto batea un jugador ese 2 2.16 que terminó batiendo Lindor 2.15 vale más que el 3.180 que batea Rice sáquense eso de la cabeza ese 2.16 ese 2.16 vale más que el 3.80 que batea Luis Array el año completo ¿y cuántos horrones dio Lindor la temporada pasada? no el año pasado tú estás hablando del primer año con los Mets ¿verdad? el 2.16 porque él no bateó 2.16 el año pasado ¿no? el año pasado él hizo 33 30 30 2.50 exacto 2.54 con 31 y 153 esos números no son malos eso no son malos lo que pasa es que la gente está de nada no batea 3.30 señores hay gente que Luis Array da más de ají yo le voy a buscar un número en eso en eso estamos claro evidentemente no podemos ahora pasar por alto tú sabes el tema de envasarse porque hay que llegar a las bases lo que estamos hablando es del total de bases alcanzadas la producción la carrera impulsada pero a mí tú me vas a dejar en lo que está mencionando tú me vas a dejar con Lindor que dio 30 dobles 30 honrones se robó 30 bases y el mejor guante y el mejor guante y es una mejor posición exacto tú me lo vas a dar todos los días es el que yo quiero claro es el que yo quiero definitivamente yo me quedo con Shiger hablando de ok ok porque tiene que sacarse de la cabeza el porcentaje de bateo no no con Shiger pero es que perdóname perdóname pero por qué tú te quedas con un jugador porque eso es una decisión de mal gerente tú no puedes firmar a un jugador que te va a jugar 100 juegos por encima de uno que te va a jugar 160 o 158 juegos pero está bien pero que tú no entiendes mi punto yo sí te entiendo el punto mío es que cuando tú tienes un jugador que te hace y él no va a estar lesionado todos los años bueno ahí está su jugador que en 150 partidos te da 30 cuadrangulares te remolca 90 100 te batea de 80 pone un OPS y tiene otro que en 100 partidos te hace lo mismo pero es que vuelve y te repito vuelve y te repito es que tú no contratas a nadie para 100 juegos perfecto eso yo lo entiendo la ventaja es que el indoor le ha llevado la mayoría de los señores en los últimos años él juega todos los días básicamente y nadie coge más pelota que él y tú tenés a un cioreto jugándote todos los días no un plus claro aunque te bate 260 claro que sí eso es un plus y señores hay que jugar pero un fuera de serie es Corey Siegel sin duda alguna tengo el corazón comprometido para mí hoy en día el mejor campo corto de la Grandes Ligas inicia 2023 siendo el mejor campo corto de la Grandes Ligas yo no tengo la menor duda bueno vamos a darle los buenos días al señor Jansen Pujols que está con nosotros Alecino Jara soy yo que voy a pelear claro con estos dos ¿qué pasó? ¿quién fue el más valioso el año pasado? pero el más valioso en la liga americana yo hago preguntas claras y el hombre dijo Otani Otani ok ¿cuántos juegos jugó Otani? pero es que acuérdese que el más valioso pero perdóname pero recuerde que el tema del más valioso de Otani vos de Eliezer no me contamine el asunto antes de llegar respondame la pregunta ¿quién ganó el MVP? yo he yo ¿cuántos juegos jugó? menos que los contendores a ese premio ¿no jugó 160? sí pero y ustedes los dos dijeron en agosto el MVP mi hijo de Otani pero recuerde que fue por la dualidad por la producción no, no, no por lo que usted quiera porque tú tú le pagas a Sigel para que piche no pero ¿qué es lo que hace Sigel? Sigel es cierto aportar entonces si Sigel en menos juegos rinde más que los otros ¿qué es lo que estamos discutiendo? rinde igual no es que piche igual pero míralo aquí igual pero yo te digo te acabo de dar los números 2021 al 2023 con menos turnos con menos turnos y menos partido ok temporada pasada 327 con 33 cuadrangulares y 96 carreras impulsadas ¿quién? ¿en cuántos juegos? Corey Sigel 116 partidos el año pasado pero el problema es el siguiente si Otani fue el MVP lo último que hizo bien fue en agosto porque Otani en septiembre no sumó nada y a mí me vendió todo el mundo espérate porque hasta agosto entonces ¿cuál es el problema con Sigel? no o otro toro o tobaca lo que pasa es que Corey Sigel teniendo la temporada que tuvo jugando la cantidad de partidos que jugó no puede ser jugador más valioso el tema de Choje y Otani siempre ha sido porque aporta en los dos lados del terreno ok que siendo pinche te da un honrón y te impulsa a tres carreras ok no puede ser más valioso pero quedó segundo te gana un juego pero quedó segundo ¿quién? sigue sí pero ok entonces queda segundo entonces ¿cuál es el tema con su posición? porque si él es menos hizo más que nosotros ahora la pregunta es que estamos peleando porque a mí como que me embarran yo dije que para mí él inicia 2023 siendo el mejor no, él es el mejor él no inicia él es el mejor él es el mejor porque inicia un apellido sí no claro inicia un apellido él es el mejor yo le estoy de grandes ligas ahora pero en la año y a él no me le pueden venir pero tuvimos una discusión tuvimos una discusión en el canal suyo el año pasado donde él no era el mejor para ninguno de los que estaban ahí ni para usted ni para mí para mí era Lindor para mí era Lindor pero el año pasado la temporada terminó entonces ¿por qué por ese es el apellido inicia 2023 no, él es el mejor el 24 inicia el 24 siendo el mejor no, era el mejor ¿quién es el mejor para los torres de grande liga? pero en el canal suyo Daniel usted no lo dio a él no, no, no no, no usted tenía que decirlo ahí usted tenía que decirlo ahí yo lo digo cuando me dé mi gana ahora lo estoy diciendo para mí el inicio ¿qué chantaje es eso? usted tiene que decirlo ahí no, no estaban peleando no, no estaban peleando ahora él se fue la temporada como el mejor él es el mejor al día de hoy ahora ¿dónde está el agravio que yo diga que él inicia esta temporada porque usted le está poniendo un apellidito no porque el año pasado dejando que el año pasado era otro no, no es que al inicio del año pasado él no lo era en 2020 exacto en la temporada pero es que el 2020 eso es lo que quiero decir no, eso es diferente el 2022 terminó mal eso es lo que quiero decir ahora ahora usted al apellido le puso el arte nacimiento no, él no lo era el año pasado le estoy agregando datos porque hay difícil pero mira tú en mejor lugar él no es el mejor iniciando el 2023 pero que el 2023 pasó él metió mano en el 23 el 24 el mejor ahora lo que tú no vas a poder venir a nadie le pagan por 162 de juego ¿quién jugó 162 de juego el año pasado? Juan Soto y más nadie pero oiga Juan Soto y más nadie uno debe un viaje espérate entonces si tú a Otani le haces reverencia como se la merece aún no te juega en septiembre tú no puedes decir mami ahora estoy de acuerdo con Framer ah porque espérate porque este no juega 150 no, no, no pero profesor profesor usted me trajo a Otani un tipo que dio más honrones que la mayoría de Slogger y un tipo que fue mucho más élite que la mayoría de ellos y Siger fue más élite que los otros en menos juegos es un asunto de criterio María Santa tuvo mejor lugar dio más cuadrangulares es que yo lo que quiero que me definan el criterio más cuadrangulares recuerden recuerden que la discusión inició con lo que Framer decía que él elige a uno para que le juegue más que otro yo no estoy de acuerdo con eso porque si a la hora de firmar a mí me pone a uno que me puede al menos al menos de acuerdo a lo que ha sido su carrera proyectarme más partidos en una posición premium siendo mejor guante y produciendo similar con el bate yo lo elijo sobre uno que tiene tendencia adicional yo le respeto al que usted elija ahora la realidad de lo que está ya es otra cosa entonces yo lo que quiero yo lo que quiero yo lo que quiero es lo siguiente si no hubo tema con Otani por ser MVP sin jugar un mes pues no me castigue a otro pelotero porque no jugó 25 juegos más 30 juegos más porque tú te vas a lo que él rindió pues si no vamos a lo que él rindió rindió más que todo ahora ahora si si usted me dice a mí no espérate para mí hay que jugar 145 juegos obligado yo te digo perfecto definame los parámetros yo nomás quiero que me definan los parámetros pero si usted ok a usted siendo gerente le pone las dos fichas sobre la mesa le dicen tienen la cantidad de millones que usted quiera para firmar un señor esto usted firma Corey Seager sobre cualquier otro campo corto hoy no le da para allá con tendencia a lesionar así que en el partido número 12 es que es que es que es una posición donde el que no se lesiona hay que hacer un saludo militar no es tan fácil y por lo que vuelvo a mencionar son señores todos más grandes de lo que eran antes eso ayuda o incrementa el riesgo de lesión pero Neil y Eli van para las esquinas Manolo Badía no se envía para allá atrás de jugadores que participaron en los 162 encuentros la temporada anterior y es el caso de Marcus Simien de los campeones Caballo Suárez venezolano y Matt Olson un punto a favor de Olson jugó 162 si aparte de Juan Soto yo el IESEL el año pasado me dijo no él no va a terminar entre los finalistas punto para el IESEL porque al final terminó Freeman pero yo todavía me estoy preguntando como fue que si o menos terminó los finalistas para mí ese tipo jugó en todos los juegos se le subestima demasiado pero el seniority yo mencionaba eso él no tiene el nombre del no pesa en la boleta que ahora que ustedes estaban hablando de racismo y de cosas que esos son puntos buenos porque decía Domingo Germán que es sepia que tiene verdad que él y aquí con algo mezclado de los vecinos para que no me malinterpreten le han aguantado todas esas cosas le han aguantado todas esas cosas de poner no aleguen disparate porque en eso no es realidad porque cuando cuando un latino es favorecido nosotros no hablamos de esas cosas y mira ahí favorecieron a un gringo entre otros desde que estamos hablando y no sin ánimo de querer hacerle daño sino para enriquecer el comentario O'Neill tuvo un problema aquí en un accidente en pandemia fallecido ¿Cómo se llama este lanzador que tú fallecido un tema un fallecido también tuve un problema con la saga la temporada pasada Alfredo Simón y lo chancearon también la Grandes Ligas ha sido muy condescendiente con República Dominicana los Yankees estaban más no estaba tan estrictos lo de O'Neill fue en la época las redes sociales pero lo del Proximo lo supo pero él no era él era prospecto en ese momento y se solo ayudó de los piratas y se solo ayudó hablando del tema de justicia a mí me asusta el silencio que hay sobre lo de Wander Franco claro no aquí no en Grandes Ligas no se refiere nadie no 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 fíjense que eso es como que no hablen de eso es como que a quien pudo haber intercedido le dijeron no se mete en eso ¿Quién habla de eso? la temporada arrancó ya oficialmente la línea están jugando pelota en Seúl que por cierto hubo un bromista y que mandó una vaina de broma de una alerta de una bomba y una cosa una broma bueno cuando digo broma tiene que ser un chiste porque el tipo está acostumbrado a hacer eso como por el deporte olímpico pero que barbaridad allí en Seúl alguien envió un correo y de todo pero se movieron rápido con eso y se está jugando pelota gracias a Dios pero nadie la temporada comenzó el IACED Framer y David y nadie está hablando de eso en Grandes Ligas nada y los Reyes están haciendo movimientos para cubrir su ausencia y yo conversé con alguien y yo conversé con alguien conversé con alguien me dijo mudo nadie hable de eso me hizo esas señas pero en un momento la orden es de ella nadie diga nada no se metan en eso a que le preguntaron y nadie respondió sobre eso evadieron el tema claro que yo me río de cuál fue el chistoso uno ahí que después yo me recuerdo que esa pregunta que se yo cuánto hay que preguntar sobre el tema que hacemos pero lo dijimos ayer cuando tú haces la pregunta y para qué preguntan eso pero cuando no preguntan por qué no preguntan y cuando la hace es un chisme exacto es un chisme pero ese silencio y eso repito eso es delicado yo no sé que porque recuerda que me le ve hace su investigación y aparte lo que yo creo es que no no si me conta que el muchacho si me conta que al muchacho como que le querían tocar por tercera le querían sacar más dinero de la cuenta entre abogado y cosas porque cuando tú no tienes asesoría esos buitres te caen arriba eso o sea tú sabes componerse para sacarte dinero pero ese silencio a mí me preocupa lo que sí yo percibo es que o grandes ligas o los reyes de Tampa han encontrado otros hallazgos aparte de los ya mencionados por los cuales lo van a mantener a 10 pies de distancia y allá eso es lo que yo puedo persigir lamentablemente porque si usted tiene un jugador que ya usted le dio tanto dinero y ese fue el único caso tú trata de pasarle tu manito tu pañito mira vamos a tratar de reincorporarlo o lo que sea pero retiraron mercancía que no se sepa nada de ese muchacho aquí y cuando río suene porque agua trae bueno yo creo que el silencio obedece a la fase de investigación los gringos son muy celosos con que no se contaminen los procesos y usualmente en casos así sonoros vamos a ver que sucede con Wander yo lo único que puedo decir realmente sobre esto es que a todo el joven no importa si es pelotero o no que escucha esto cuide bien su entorno que es lo principal pongale siempre la vista y los ojos como dice la Biblia en Jesús llévense madre su papá y su mamá siempre tiene que algo en la vida tú tienes que tener un freno menciona a Jesús porque para nosotros los creyentes es el freno de nosotros si claro tener temor trate de creer aunque sea un perro prieto pero cree en algo que le tenga freno que cuando usted vaya a hacer algo a tomar una decisión sea lo que lo frene y hacerle caso al tipo que te jale las orejas y que no le diera la suerte ese no es enemigo tuyo ese es tu amigo pregúntele a David Dornito en Don Leo tener cuatro personas ah si si en algún momento excelente no lleva nada bien que te digan patrón esa palabrita mi jefe mi papá esa palabra trae problemas muy complicado en un país donde los aduladores andan a diestras y siniestras y ni hablar del que consigue dos pesos muy complicado nos vamos a una pausa regresamos en breve con el soberano Pina hay que hablar mucho más de baloncesto ahí está el superior de Santiago que reanuda hoy en el tercer partido de la final así es que hay muchas cosas por delante no se desconecte porque regresamos en breve nos vemos en breve